Este sábado dentro de la jornada número 12 de la apertura 2018 nos enfrentamos al Cruz Azul como visitantes y qué mejor que recordar los mejores goles que le hemos anotado a la máquina. Gracias por ver el video. Ya tenemos fecha para el partido de cuartos de final de la Copa MX en donde nos enfrentamos al Querétaro. Será este martes 9 de octubre en punto de las 8 y media de la noche en nuestra casa. Así que te esperamos porque juntos seguro ganamos en casa. Y queremos felicitar a nuestros seleccionados rayados, a Jonathan González y a Jesús Gallardo, que fueron convocados para los próximos partidos de la selección mexicana que se estarán jugando contra Chile y Costa Rica. ¡Felicidades a nuestros rayados! Y queremos aprovechar para recordarte que ya puedes disfrutar de la nueva temporada de Rayados Kit. En el capítulo pasado César Montes nos enseñó a sumar. ¿Qué pasará en el próximo? Eso lo sabremos el viernes. No te lo puedes perder. Por mi parte es todo, pero recuerda que con tu apoyo y con el orgullo de ser rayado, seguro ganamos el sábado. ¡Gracias!